Cuidado con la señora Uy, apenitas Empecé a pegar un tiro No, no te bajes, no te bajes Qué coordinación, qué bueno que se agacha cuando disparo Antes de que se siente, señor No, el vaca No, el vaca El vaca, el vaca, el vaca, el vaca Y ya no tengo A ver qué tengo, tengo Tengo mucho miedo Eso es lo que tengo